que os voy a enseñar que os voy a enseñar que os va a gustar mucho como la chupadita el váper cuño vale que os traigo os traigo algo que os va a ayudar mucho alguno de vosotros lo habrá visto ya algunos de vosotros no lo habrá visto ya pero es tan 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 un mapa interactivo de diablo 4 para que vosotros tengáis aquí una especie de guía y os podáis ir guiando para que bueno pues tengáis vuestras cositas vale como podéis ver aquí a la parte izquierda en la vuestra también es izquierda vale si en la parte izquierda tenemos todo vale lo que son las ubicaciones que ya sabéis que en el área bueno las áreas que descubrimos nos dan un 5% de experiencia en lo que son bueno cabas serían lo que son los subterráneos estos que vamos encontrando por ahí los calabozos santuarios fortalezas los puntos de ruta son los war lo importante viene esto tampoco porque estos son bueno los vendedores alquimistas tal 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 la reserva sería nuestro propio baúl de nuestra habitación que solamente hay uno y está en la ciudad central tenemos el armario que pasa exactamente igual vale no tenemos más armarios ni más alijos nuestros sí que tenemos vendedores de armas pero tenemos tres no están en todas las ciudades anillos y amuletos pasa igual herrero tenemos más lógicamente por si vamos chetaos de lo que es en el inventario mierda pues aquí lo podemos deshacer curador vamos a encontrar bastantes tanto en los pueblos como por ahí fuera encontraremos si os fijáis yo hago así y aquí lo tenéis veis que está parpadeando si lo quitas pues tenemos por todos los lados vale ponen los caminitos y eso luego el ocultista el joyero el ocultista es para sacar todo lo que son los aspectos el joyero pues bueno para engarzar y desengarzar aparte de crear joyas los rojos como shiva no este sería el boss mundial vale esto tenéis que tener en cuenta que esto es del acto 1 lógicamente no sabemos nada del acto 2 no sabemos nada del acto 3 del acto 4 del acto 5 del acto 6 vale así que de momento tenemos esto que es lo que se ha podido recoger toda la información que se ha podido recoger sí que tendremos a shava pero estos de aquí por ejemplo tenemos fortalezas vale que las fortalezas tendremos que hacer algo en concreto para poder digamos quedarnos esa fortaleza no y luego tenemos aquí los jefes vale enemigos tenemos cinco jefes sí que es verdad que nosotros podemos poner mostrar todo ocultar todo vale entonces yo consejo que os doy ocultar todo este sería nuestro mapa qué es lo que os interesa a vosotros jefes le dais estos son los jefes que nosotros tenemos vale entonces aquí tendremos algunos bueno cocina torvala y este es negala y luego tenemos este de aquí que este sería el de la fortaleza tenemos que cargarnos a este para quedarnos esta fortaleza de aquí y aquí pasa lo mismo el core dragón este tenemos que ganar a nilcar para conseguir lo que sería el esa fortaleza vale que ya hemos conseguido todos estos vale pues lo dejáis tachado ahora qué es lo que queréis hacer los élites únicos aquí tenemos los élites únicos tenemos osgar tenemos a este de aquí el sirlina y tenemos a este de aquí que es corlin corlin farrell vale pues es corlin huye porque como te enganche te reviento por eso se llama más a pedida huye vale corlin huye que más pues nada tachamos elementos pecho aquí está traducido como pecho no os emocionéis aquí no vais a ver pechos porque realmente son cofres estos cofres son los que vamos a ir encontrando por el mapa vale tanto los que son con los óvulos los que se abren con los óvulos como los cofres normales que podemos abrir nada más verlos luego tenemos este exacto luego tenemos ciencia vale que ciencia si vosotros pincháis encontráis una pequeña pista vale encontrado en una mochila al costado de la carretera estas son las típicas notas que vamos a estar durmiendo ya que grande que cabrón estos son las notas que vamos a ir encontrando pues en según qué zonas vale algunas contarán historias algunas contarán tal bueno un poquito de todo vale que la habéis encontrado tenéis dos opciones o bien marcáis está vale veis que se vuelve como transparente como lúcida esto quiere decir de que vosotros ya lo habéis encontrado es una forma es una guía de que vosotros al menos os podáis aclarar vale que no queréis pinchar y darle aquí podéis hacer clic con el bueno clic derecho con el ratón vale es lo mismo entonces de esta forma pues vais seleccionando lo que ya tenéis vosotros vale recordar también tendremos montura estarán disco el felipe no te preocupes yo en disco lo estoy preparando todo tranqui así que y bueno ya lo ya lo compartiré por más lados o sea no pasa nada aquí ya tenemos todos bueno pues si lo tenemos todos lo quitamos vale entonces que más eventos estos son los eventos no lo que comentábamos antes no eso que vas paseando y te dice bueno te sale como una raya bueno un círculo así amarillo y tú entras y tienes que hacer algo para poder completar ese tener la recompensa no pues estos serían los eventos en este caso es tontería que los vayáis tachando a no ser que queráis llevar un control de todos los que hacéis pero acordaros que son aleatorios no siempre sale el mismo en el mismo lugar de hecho cuando pinchamos a ver no aquí no te sale a ver está todo elimina los malvados miran este sí parece ser que si hay algunos que te dicen que son mira posibles tipos de eventos si fueron antiguo obelisco antiguo vale sea que si pinchamos nos sale la carta en la cartita está con alguna información sobre estos eventos si nosotros le damos aquí posibles tipos de eventos es si le damos aquí posibles tipos de eventos si le damos aquí pues te dan bueno este parece fijo supuestamente o está mal traducido le damos aquí y lo mismo voy a quitar el traductor por si las moscas bueno no lo voy a dejar para que vosotros los veáis vale vale pues esto sería por ejemplo el tema de los eventos luego tenemos misión de prioridad que es la misión de prioridad o sea son las misiones principales que os va a llevar de un lado al otro pero que también nos va a desbloquear cosas de hecho estar aquí la del bárbaro veis la que potencia el personaje las pasivas exacto en la misión de prioridad son las de para mejorar el personaje vale entonces nada pues tendremos que ir a estas que tienes una hechicera pues te vienes aquí mejoran el personaje vale lo típico luego estatua de gesto vale no sé si os acordáis vosotros que tenemos estatuas o tenemos sitios donde nos dicen como un acertijo no nos dicen por ejemplo la fuente hay una fuente por aquí que tú le tienes que decir esperar porque porque te habla de paciencia como te habla de paciencia pues tienes que decir esperar hay otro que le tienes que dar las gracias hay otro que le tienes que saludar hay otro que le tienes que yo que sé digamos que cada cada uno te da como una especie de adivinanza en el que tú tienes que contestar con un gesto vale pues serían todas estas aquí tenemos todas que completamos alguna poco vamos restando vale yo voy a ir con el caballo pum 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 vengo aquí lago pum 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 me voy para aquí pum 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 lógicamente me voy a ir teletransportando no sea con el war pues voy a ir cambiando de ubicación y luego tenemos miscelánea estos son misiones que son varias ves mira este ya te está diciendo lo siento este te está diciendo nada este te está diciendo relacionado con misión secundaria digamos que son como como cosas que hacer que no tienen una ubicación exacta no hoguera por ejemplo activar la fugata otorga un beneficio de experiencia de la descripción cada pilar aumenta las ganancias de experiencia de la matanza de monstruos no sea es algo como que no saben dónde ubicarlo no me refiero a si no respondes lo que quieres la estatua acertijo claro no trata claro tú tienes que tener mira por ejemplo este de aquí ves que pone usa el emoticono lo siento cuando tú dices lo siento te sale un cofre tú coges ese cofre y te piras ya está ya está completa normalmente te lo dice a lo mejor te dice tienes que ser agradecido pues tienes que dar las gracias tienes que estar contento pues tienes que yo que sé dar palmadas o no sería un poco jugar con esto tenemos que adivinar el gesto cuál es pero bueno ya haremos vídeos de cuáles son cada gesto y tal aunque en algunos son muy evidentes no hace falta hacer vídeo pero bueno se pondrá no te preocupes bueno no os preocupéis todos lo que más planta esto el tema de las plantas es como que son plantas raras de encontrar altar de lilith aquí tenemos todos vale lo mismo altar de lilith altar de lilith altar de lilith altar de lilith y lo que nos da sobre todo veis la activación de un altar de lilith altar otorga experiencia a tu personaje actual y el altar bueno para el mundo no el poder del reino a todos tus personajes que lo encuentras picas ya está siguiente realmente está muy completo que luego querer los aspectos no pasa nada aquí están los aspectos aquí que vamos a encontrar aspecto adquisición completa en la mazmorra refugio de cultista clase hechicero categoría movilidad descripción entrar en contacto con tu firewall te otorga un 15% de velocidad de movimiento durante cuatro segundos a los aquí digamos que aquí te da como una breve descripción de lo que nos podemos encontrar aquí clase druida ya sabemos que si queremos llevar un druida y queremos este aspecto tenemos que venir aquí vale porque aquí tenemos un digamos un aspecto vale de hecho si hacemos zoom hacia arriba aquí tenemos más aspectos aspecto de brisa tranquila solo druida solo druida veis estos de aquí yo creo que están aquí ubicados porque son todos los aspectos que tiene que susto que susto me dado porque son todos los aspectos que podríamos conseguir lo que pasa que me imagino que tendrán que ubicarlos y en el acto 2 acto 3 cualquier cosa de estas no entonces si hacemos esto pues aquí tenemos todo el mapa ya está se es bastante sencillo es intuitivo luego si quieres mostrar todo pues aquí lo muestras todo lo que pasa que es una locura y tiene que tener en cuenta evidentemente que por aquí van a haber más más cositas que no está completo simplemente que hasta donde no os han dejado esto se va a ir actualizando hoy hay algunos marcadores si hay marcadores lo que pasa muestras regiones mira ves si queréis este si queréis yo que sé este donde está es costo en pues le das y el gps te lleva donde está el claro pálido pues le das y te lleva y donde está cordragan aquí y te lleva donde está corpalar aquí y te lleva vale sea vaya de vender pues te lleva y venga y este para secas donde está pues a tomar por el culo y dónde está droga y taiga es súper guapo es súper guapo el mapa está muy bien está muy bien luego ocultas regiones ocultar todo y ya te apañas como tú lo prefieres hacer que prefieres búsqueda pues aquí lo puedes buscar si pones a lo mejor lilith tú le das y aquí te salen todos los altares te sale vale sea lo que necesites es un buscador pues con para cala para palabras clave luego aquí sí que es verdad que tenemos una versión pero te vale cinco pavos no sé si es mensual o será pues para comprarlo y de lo que da para siempre no tengo ni puta idea vale pero sí que es verdad que lo que te deja además es añadir cinco notas bueno que te lo pone para rastrear más de dos categorías a la vez y agregue cinco notas aparte de eso puedes hacer creo que estaba si yo pongo por ejemplo un coleccionable no jefe pecho a ver un coleccionable tío estatua de gestos vamos a ver si aquí se ve vale los usuarios gratuitos pueden rastrear hasta 100 ubicaciones actualizar a pro para un seguimiento ilimitado vale nosotros sí que tenemos pues todo esto para verlo lo que pasa que si queremos hacer más cositas o queremos pues digamos 100 ubicaciones se refiere a esto vale a 100 palos o sea 100 marcadores claro si tú quieres pues ir poco a poco que lo mejor pues lo haces vale o sea simplemente sería esto pues sería esto luego que queréis poner esto esto es un marcador vale o sea le dais a clic secundario añadir nota veis añadir nota sugerir ubicación esto por ejemplo es para que yo les pueda decir oye aquí hay una curiosidad se ha cagado el druida por ejemplo pues si alguien lo quiere ver el que ha creado esta página web dice vale pues esta ubicación me interesa pues a la sabes es como que entre todos podemos ayudar para que se haga este mapa si yo vengo aquí y me encuentro por ejemplo un altar de lilith pues yo hago así pongo añadir nota y escribo vale altar de lilith tal 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 entonces entre todos se va creando este mapa vale o sea es la verdad es que es bastante bastante guapo a mí me ha gustado bastante de entrar lista de aspectos vale le das aquí y aquí tienes toda la lista de aspectos que tú puedes conseguir de este trozo no que aquí tenemos de golpear clase ofensiva donde está adquisición desbloquear que aquí están ya tenemos un montón de aspectos que no queremos pues le pinchamos aquí o sea realmente no que estén solamente estos de aquí si no están todos los aspectos parece ser desbloquear scott glen desbloquear vale ya te dicen dónde tienes que ir lo que pasa que cuando estemos allí te dirán pues dónde está la mazmorra para que tú puedas ir vale el santuario santuario si yo cojo a esta y le doy por ejemplo me va a llevar al mapa donde supuestamente está pero veis cómo está en negro claro lógicamente está en que existan lo que pasa que no se sabe la zona por eso está en negro vale le damos aquí otra vez vamos a la lista de aspectos y aquí pues nada volvemos a ver pues todos los aspectos que tenemos de momento yo estaré en el clan de mi asura si me gusta así me gusta haríamos un excel y cosas de estas pero bueno no pasa nada lo hacemos por discord voy yo y un amigo de play 5 así me gusta me gasto para dentro tío todos para dentro que nos vamos a reír todos ya lo digo yo conviértase en profesional y haga mapas de santuario a actualizar ahora rastreé coleccionables ilimitados agregue ubicaciones personalizadas ilimitadas que sería lo que es esto de aquí vale o sea añadir nota para que tú puedas poner pues cosas veis que ahora solamente puedo poner una y luego comparta sus ubicaciones personalizadas con otros esto quiere decir que yo puedo darle clic derecho y puedo poner sugerir ubicación para que tengan que mirar nota mía y luego aquí compartir url de vista vale por si yo encuentro algo sabes yo digo ostia mírate esto que esto mola entonces cojo y lo pongo aquí bim pam pum en el chat vale entonces a todos os saldría en esta ubicación de aquí pero es muy curiosa yo creo que es una herramienta muy buena para que todos tengamos un poquito de idea un poquito de saber dónde tenemos que ir importante que es lo que os decía antes aunque aquí te ponga dónde está la ubicación a lo mejor hay cosas que no podremos digamos no es que no podamos es que a lo mejor nos cuesta llegar a la zona vale o sea simplemente sería eso entonces estos vídeos pues sí que se harán yo no estaré pero te puedo ayudar en cosas que necesitas una puedes contar con mi mujer y mi hija bueno bueno porque tú no quieres nero porque tú no quieres huevote pero bueno si lo entiendo no te preocupes guapetón si ya iremos hablando ya nos iremos encontrando no pasa nada de verja claro dios una verga y bien llena tío tengo que mirar si admite si lo admite felipe yo te lo digo yo que lo admite está preparado pero para consola está muy bien optimizado el tema del mando ya está muy bien optimizado de hecho tú podrás controlar a tu personaje como si fuese yo que es el crash bandico o sea como si fuese el típico no llevará puntero sabes o sea en la play no llevará puntero o sea puntero tú irás con tu personaje sí felipe lo que pasa que él ya estaba acordado con otro clan él se va otro clan es un mierdecilla pero bueno no pasa nada no pasa nada aquí se respeta a todo el mundo puto negro de los cojones yo ya tengo pillado desde que lo anunciaron no te preocupes hombre que broma no pasa nada tú puedes ir al clan que quieras todo el mundo puede ir al clan que quiera o sea que por eso no os preocupéis para nada tío cabri guapetón gracias por el follow hermoso interactivo está bastante bastante guapo está bastante guapo bastante información lo que pasa que sobre todo y únicamente la zona donde nos han dejado ver en la beta no tenemos más no tenemos nada más es lo malo pero bueno poco a poco entre nosotros también podemos ir ayudando ya os digo que nosotros al creador de esta página web le podemos decir oye pues mira aquí tienes una estatua de lilith ponlo o yo que sé aquí tienes un aspecto o aquí tienes tal o aquí tienes tal siempre vamos a añadir notas entonces o sugerir ubicación entonces de esta forma pues irán apuntando cosas y esto lo hacemos entre todos esto lo tendremos hecho prácticamente en cero coma y es una forma de ayudar a la gente pues que venga detrás vaya vaya con el pedaco capitán